Hogares mexicanos gastaron un billón de pesos en salud en dos mil veintiuno incluyendo atención y cuidado siete veces más que el gobierno en este ramo. Ahí está hoy Zoe Robledo como desmiente la primera plana del reforma y a continuación vamos a ver lo que responde el presidente también a esta pregunta de la reportera que le dice bueno presidente si vamos a tener vamos a llegar a tener un sector salud como el de Dinamarca o no. ¿A cuándo? Porque ahí en el IMSS está la gente tirada en las bancas de hierro en la calle. Escuchemos. Y les voy a volver a ganar a los del reforma porque no saben además de mis convicciones humanitarias la satisfacción la dicha enorme que me produce ganarle a los conservadores porque es ganarle al individuo. Al individualismo, al egoísmo, ganarle a los que tienen como Dios al dinero, ganarle a la falsedad, ganarle al racismo, ganarle al clasismo. No, si tiene su parte atractiva de ser un maestro, a veces la política cuando es buena produce grandes satisfacciones y una de ellas es el poder transformar. Y sí, está el aplazamiento, va a ser como Dinamarca el año próximo, con médicos, con especialistas, sin que tengan que tardar en ser atendidos, como tú lo estás planteando, con todos los medicamentos y sin pagar, es decir, gratuito todo el servicio, porque eso a los del reforma les molesta muchísimo. Porque ellos no es Estado de bienestar ni Dinamarca, eso es populismo, es paternalismo. Entonces, le dice a Junco, de mi parte, que le vamos a ganar de nuevo, porque ya le hemos ganado varias veces. Y aun cuando con su pasquín inmundo todos los días esté mintiendo. Bueno, pues un sector salud afectado en sexenios anteriores, porque nunca le invirtieron, queridos Rodrigos. Y bueno, esta prensa que ahorita carroñera, golpeadora, que pareciera que no quiere que México salga adelante, más allá de un periodismo que tiene que velar por los intereses del pueblo, parece que nada más defiende su patrón, el señor Alejandro Junco, dueño de la reforma. Querido Rodrigo Guillot, ¿cómo ves esto? Mira, pues importante, lo que está haciendo Andrés, además, al decir que es como Dinamarca, pues es demostrar que no... Vaya, a ver, el discurso racista, xenofóbico, de que somos como Venezuela, de que somos como Cuba, ignorando los contextos particulares y geopolíticos de Venezuela y Cuba, ¿no? Hace ver como que las políticas populistas de este gobierno nos van a llevar al fracaso, etc. Y lo que hace Andrés es compararnos con un sistema de salud que se caracteriza por ser público y gratuito, ¿no? Diferentes servicios de salud son gratuitos, excepto las medicinas que se pagan, el usuario las paga hasta llegar a un tope y después de este tope el precio decrece, o sea, el gobierno ayuda incluso en el pago de las medicinas. En Dinamarca se tiene un nivel de vida de 80.6 años para hombres y 82.9 para las mujeres. Vaya, es un nivel de vida muy alto y se caracteriza, junto con otros países, por eso, por el financiamiento público, por la gratuidad de los servicios médicos y hay incluso cosas que no son, digamos, prioritarias, que también las cubre el Estado, ¿no? O sea, nos podemos referir, por ejemplo, a la fisioterapia, ¿no? Que en algunos casos es muy necesaria para la supervivencia de la persona, pero en algunos otros casos no. La salud dental, la salud psicológica. Es decir, lo que estamos aspirando es a que el Estado logre cubrir efectivamente las necesidades de salud y de bienestar de la población. Y esto va en contra de la tendencia privatizadora que durante 30 años hemos visto, ¿no? O sea, ahora resulta que la queja es que el sector privado de la salud ha tenido, pues, mayor ingreso de pacientes y mayor circulación económica cuando llevan 30 años desmantelando el sector público, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, a Calderón y a Peña Nieto, las notas son ampliamente conocidas y públicas, que inauguraban hospitales cuyo única infraestructura, pues, era la fachada. Es decir, inauguraban hospitales de no obra negra y así los recibimos en esta administración. Pues, tiraban a loco a Andrés Manuel iniciando su sexenio sin el contexto de la pandemia. Nadie se esperaba la pandemia y decían que estaba loco por invertir en el sector salud. Bueno, cuando llegó la pandemia, esa inversión nos ayudó a mantener nuestros índices de mortalidad más o menos controlados, ¿no? Tuvimos índices muy altos por la deficiencia del sistema y el sector salud, pues, ha tenido que responder a una crisis que no esperábamos y se quedó demostrado porque, pues, el sector privado de la salud no respondió, como ningún sector privado respondió a las necesidades de la población, ¿no? Y ahora lo que está haciendo Andrés, pues, es terminar de heredar un sistema público de salud para los mexicanos y las mexicanas en contrario a esa tendencia de los últimos 30 años, ¿no? Creo que la pandemia nos da un gran ejemplo de lo importante del sector público. Así es. Vino a destapar, además, ¿no?, toda esta corrupción que había, esta pandemia. Atención y medicamentos gratuitos, ¿no? Obviamente estamos hablando que Dinamarca es un país allá de Europa con aproximadamente poco más de 5 millones de habitantes, ¿no? O sea, nada que ver, o sea, para empezar no podemos comparar nuestro territorio, ¿no?, en extensión el número de habitantes de población con Dinamarca. Nosotros tenemos más de 100 millones. Dinamarca, fíjense, es poco más de 5 millones. Entonces, simplemente es mejorar las condiciones de atención médica y medicamentos gratuitos para todos aquellos mexicanos que no lo tienen. Mi querido Rodrigo Alcubilla, ¿cómo viste este, pues, golpeteo del Reforma 1 más, ¿no?, y la manera de responder del presidente. No te escucho, Mirro. Ya. Para Varela el Reforma, dando sus verdades a medias, lo que da a conocer, como bien lo señala Zoe Robledo en su participación en la mañanera, pues es un pequeño fragmento de todo lo que es el presupuesto de salud. Uno. Dos. Como yo le pago mis 30 pesitos al diablo, pues tengo acceso a la versión electrónica del Reforma. Y sí, tuve la oportunidad de leer la primera plana y el artículo. Y efectivamente, lo que dice Zoe Robledo es cierto. El Reforma asume que la gente que no utilizamos por cualquier circunstancia nuestro servicio de salud pública nos estamos atendiendo en el sector privado, cosa que, pues, no es verdadera al 100%. Puesto que, por ejemplo, yo este año 2022, afortunadamente, con todo y que tuvimos la pandemia también el año pasado, yo no me enfermé de gravedad, así como para tener que ir al Seguro Social a atenderme. Me dio COVID, sí, pero me atendí los síntomas siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el servicio médico al que yo tengo acceso, ¿no? Entonces, la atención que yo recibí, al menos este año, por concepto de la orientación para tratarme el caso de COVID que tuve, pues fue bastante eficiente a tal grado que no tuve la necesidad de hacer uso de mi servicio médico yendo a un consultorio o a un hospital porque se me pudiera haber complicado la enfermedad, ¿no? Yo he hecho, de toda la vida, he hecho uso del servicio de salud pública, del Seguro Social. Primero por medio de mi madre, ella tenía Seguro Social y como menores de edad estábamos incorporados al IMSS, mi hermano y yo. Posteriormente yo ya empecé a trabajar y a los 17 años de edad me dieron de alta en el Seguro Social porque tuve la oportunidad de empezar a trabajar y ser parte de la población económicamente activa y aprender lo que realmente cuesta ganar el dinero, cosa que no podemos decir de muchos fachitos que andan ahí en la derecha criticando el sistema de salud pública cuando en realidad muchos de ellos, la enorme mayoría, nacieron en cuna de oro. Entonces no saben lo que es ir al IMSS, no saben lo que es ir al Issste, no supieron jamás lo que es ir al Seguro Popular. Lo que es la vida, fíjate, yo hubo un tiempo que trabajaba para una institución privada, una escuela, pero no tenía seguro, entonces me di de alta en el Seguro Popular. Y eso que están diciendo de que no hay citas, que no hay medicamentos, a mí me pasó, pero en el Seguro Popular, no me pasó en el IMSS. Al contrario, yo la atención que he recibido de los sistemas de salud pública han sido muy buenos. La verdad es que no he tenido queja, incluso fíjate, cuando me estudiaba filosofía, tuve una lesión en la rodilla y me terminé atendiendo en el Sistema de Salud Pública del Estado de Jalisco en aquel tiempo y no me fue mal. Claro, también me tocó hacer mi servicio social en ese lugar, en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y sí había gente que estaba en unas condiciones muy tristes, pero estábamos hablando, te estoy hablando del año 2009, cuando gobernaba Felipe Calderón, por ejemplo. Entonces ahí se cayeron, como es el presidente, como momias y no decían en nada. Yo pienso que tuve buena suerte, me tocó buena atención, me tocó un buen médico, un buen cirujano y me dejaron al 100 de mi problema de rodilla, ¿no? Pero también me tocó ver, a la hora de hacer mi servicio social, cómo la gente la pasaba mal en aquel tiempo. ¿Qué contraste puedo hacer de lo de antes a lo de ahora? Es que sí ha habido cambio, ha habido cambio en el Sistema de Salud Pública. Ahora, ¿qué quieren que se arreglen cuántas décadas de mala atención médica en el sector público y de desvío de recursos para favorecer a las farmacéuticas? Que lo arreglen en solo cuatro años, ya para concluir mi comentario. Cuando Andrés Mané toma las riendas de la presidencia de la República el 1 de diciembre de 2018, pues llega y ve la casa de frente, ¿no? No, pues está maltratada, le falta pintura y todo, entraba. Pues sí, se veía más o menos bien, pero con sus problemitas, nada del otro mundo. Va avanzando, va viviendo en la casa y se va encontrando problemas mayores, problemas mayores, problemas mayores. Y ya lo dijo en una mañanera, a nosotros nos entregaron el gobierno y no se veía tan mal, pero a la hora de ir introduciéndonos ya a las entrañas, nos encontramos problemas tan fuertes que no pensamos nunca que fuera estar la cosa así. Y a mí me tocó verlo, ¿no? En 2009 fui a una zona indígena en el estado de Nayarit, en la Sierra del Nayar. Les pusieron su clínica pública, muy bonita, pintadita, asientos nuevos, todo. Una enfermera iba una vez a la semana y el médico iba una vez al mes. O sea, ¿qué clase de atención médica era esa? Y ahora que se están haciendo esfuerzos enormes, como lo dijo ya aquí mi tocayo, que empezó a invertir en la infraestructura de salud y cuando se nos viene la pandemia, pues entonces no pudimos sentir los efectos tan fuertes pese a lo mayugado que estaba el sistema de salud. Entonces, híjole, cuando llegan y critican con esta media verdad, como lo hace el Reforma Hoy, pues la verdad es que pues es de muy poca madre, sinceramente, y disculpiendo mi francés, pero pues la verdad es que, como yo siempre digo, este gobierno tiene cosas criticales, pero que se critiquen con verdades, con verdades completas, no con datos a medios sesgados y tendenciosos. Sí, nuevamente vemos este actuar de los medios, más que nada el Reforma, ¿no? Que ha estado muy insistente en golpear al gobierno. Bueno, perdónenme, está conectando aquí mi querido Uri, ahí está, es que se nos está acabando la pila. Ahí ya quedó. Gracias, Uri. Vi un tuit de nuestro compañero Nacho Rodríguez, mejor conocido como el Chapucero, que escribe en Twitter, En España tardan hasta cuatro meses para dar una cita médica, según el académico y periodista Monedero J.C., Juan Carlos Monedero. Ojalá el Reforma también reportara esto. Y ya es que el periodista Juan Carlos Monedero escribe, La presidenta Irías Ayuso no gasta el dinero de los españoles en atención primaria ni en especialistas, pero en trolls, me dan cita para dentro de cuatro meses. Y más de dos mil trolls, y entre paréntesis escribe, ¿Cuántos pagados con nuestro dinero? Más sus medios. Salieron a decir, se lo ha inventado ya. O sea, fíjense, esto en España. Pero así como el Reforma, pues nada más te digo, quiere perjudicar aquí a los mexicanos, porque al final su golpeteo no se da cuenta que también, pues a quien realmente, pues lastima, desinforma, es al mexicano de a pie. Pues si vean esto, o sea, también en España, digo, no es que estén como que en sector salud de primera, ¿no? ¿No? Realmente es como la luz, como la energía. En España están del nabo y se la pasan atacando nada más aquí al gobierno del presidente López Obrador, que se tiene que enfrentar, se tuvo que enfrentar a una corrupción terrible en este sector salud. Mi querido Rodrigo, es actuar del Reforma de estos medios corporativos grandes, ¿tú cómo lo ves? Rodrigo Guillot, perdón. Bueno, a ver, es de esperarse, ¿no? Hemos platicado en otras ocasiones que los medios de comunicación son siempre actores políticos. A ver, nada más que hay una diferencia entre Celsín Juárez y Televisa, ¿no? Y el Reforma, en términos de poder y de alcance y de infraestructura, etcétera. Entonces, y además, por supuesto, de que tú sí reconoces que tienes una, como nosotros, Rodrigo y vaya, mi tocayo y yo, que hacemos medios de comunicación partiendo desde una definición ideológica clara. Ellos no, pero sí tienen una militancia, aunque no la digan. Y se empata, se alía con estos poderes económicos porque los medios de comunicación corporativos, estas grandes empresas, incluso transnacionales algunas, pues tienen alianzas con los poderes económicos, con los poderes políticos tradicionales. Entonces, no es de sorprender, ¿no? Por eso la importancia de la existencia de canales, de medios alternativos y de las redes sociales y de saber usarlas para disputar estas narrativas, porque estaríamos fritos si no tuviéramos oportunidad de denunciar y responder la conducta de estos medios corporativos. Y del Reforma, Ro, que además ha estado muy callado con esto de la hija de Alejandro Junco, que estuvo involucrada con este señor Kate Ranier de la secta Nexium, ¿no? Que hasta ahora no ha dicho absolutamente nada y cada vez que se le toca, acá hace rato yo subí un tuit e inmediatamente me llegaron de trolls y de bots, ¿no? Parece que les molesta bastante que les recuerden que pues la hija del dueño del Reforma estuvo metida con este sujeto acusado de tráfico de blancas y entre otras otras cosas. Sí, claro, o sea, se han intentado subir a la lucha de las mujeres, ¿no? Por reivindicar sus derechos y por combatir la violencia contra ellas y se han sumado a ese movimiento legítimo desde una posición ilegítima para intentar golpear al gobierno, pero no limpian sus propios asuntos. Vaya, es una doble moral. Y claro, o sea, al final no vamos a ver, así como no vamos a ver al Reforma criticar o señalar las acciones o supuestas acciones o acusaciones en contra de la hija del dueño, pues tampoco vamos a ver al Reforma informar sobre lo que no le conviene a la oposición, ¿no? Pero qué bueno que podemos decir eso, qué bueno que ya es evidente y que cada quien, cada periódico, cada partido político, cada empresario que tiene participación en la vida pública, cada periodista, pues asume, tiene que asumir una posición, no porque lo quieran muchos de ellos y muchas de ellas, sino porque la sociedad está cada vez más informada, más politizada y queda más claro, ¿no? El interés de cada uno de esos actores. Claro. Mi querido Rodrigo Alcubilla, adelante. Pues mira, estaba yo checando, digo, hablando de dineros, hablando de cuánto se invierte en esta administración, dando Reforma la nota sesgada de que es más lo que se invierte por parte del ciudadano en el sector privado, en materia de salud, que lo que el gobierno invierte en el sector público. Y me encontré con un dato bien interesante, digo, nosotros venimos saliendo de un contexto de pandemia. Es una pandemia que nadie pensó que se fuera a prolongar por tanto tiempo. Incluso el propio Hugo López-Gatell daba unas cifras de que la pandemia no va a durar tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se fue complicando por diferentes circunstancias, ¿no? Algunas concernientes a los propios ciudadanos que, con la advertencia de no hacer reuniones públicas y reuniones masivas en lugares cerrados, pues hacían sus fiestas y cuántos bares clandestinos no vimos que se clausuraran en la Ciudad de México y en otros estados del país, ¿no? Entonces, este gobierno invierte en la infraestructura. Se atreve a rehabilitar los hospitales que dejaron en Nueva Era Negra y adicionalmente construye unos nuevos. Y hablando de lana, hablando de dinero, ¿en qué gastaba la administración de Felipe Calderón en la pasada pandemia? Recordemos que en el año 2009, durante la administración del espurio, cayó la infusión de 1N1, pues que costó vidas humanas incluso, en buena parte, porque había un medicamento que se llamaba recetalmivir que se compraba regularmente. Entonces, el problema fue que el secretario de Salud anterior, Julio Frank, el secretario de Salud de Fox, lo compra, pero lo compra Granel. Entonces, entra la nueva administración con José Ángel Córdoba Villalobos y en lugar de mandar procesar ese medicamento, dijeron, pues que ahí se quede. Cae la influenza H1N1 y dijeron, no, se pueden atajar los síntomas para que no se agraven con el recetalmivir. Ah, pues aquí lo tenemos, pero ¿qué crees? No lo puedes dar en su forma pura, se tiene que procesar. ¿Cuál fue la consecuencia? Que durante la mitad del tiempo que duró la pandemia, aumentó en porcentaje en 50%, aumentó el número de fallecimientos por no tener el medicamento procesado, ¿no? Malas decisiones. Ahora, nos vamos al ramo de publicidad. En el 2009, el Issste gastó en publicidad, fíjense bien, el Issste gastó en publicidad 28 millones 400 y tantos mil pesos. El Instituto Mexicano del Seguro Social gasta 364 millones ciento y tantos mil pesos. La Secretaría de Salud gasta en publicidad en el sexenio de Calderón 486 millones 300 y tantos mil pesos. Total, en publicidad, el Sistema de Salud Pública de Felipe Calderón se gasta 878 millones 800 y tantos mil pesos, es decir, casi mil millones de pesos en publicidad a medios de comunicación. Entre los que estaban, imagínense, Televisa, Azteca, El Reforma, El Universal, Excelsior y toda clase de medios de comunicación que podamos ahorita nombrar. Pero ¿qué es lo que pasa? Como estamos viendo en las imágenes, tenemos el caso de la hija del dueño del Reforma, Rosa Laura Junco, ahí vinculada hasta el copete, hasta el cuello, con un traficante de personas, con líder de una secta, la secta Nexium, como bien dice, si creas él, Kitranini, que por cierto está sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos, pero en el Reforma no se toca el tema. Y de ahorita, y en aquel tiempo, y yo me pregunto también, en aquel tiempo, de esos 878.8 millones de pesos, ¿cuánto le tocó al Reforma en aquel tiempo? En contexto de pandemia, teniendo la enfermedad y en año de pandemia, se gastan 878.8 millones de pesos y el Reforma se atreve a criticar que este gobierno invierta poco en salud, según él, y además de forma sesgada, porque como lo dijo José Robledo, no dieron la cifra completa, ni se metieron a hacer bien los datos, pues la verdad es de pena ajena, es de vergüenza, vergüenza loca. Y lo más triste para ellos es que, yo no sé cómo es que, a pesar de que los desmienten una y otra vez, siguen la misma línea y con la estrategia de que, lo que no mancha, tizna. Y qué triste, porque aunque hay ciudadanos que todavía les compran la idea, afortunadamente cada vez son menos, y somos más los que tenemos un criterio, no una línea, sino más bien un criterio propio para poder definir qué sí es cierto y qué no lo es, qué verdades sí están bien contadas y qué verdades están contadas a medias. Y la de hoy, la de Reforma, está contada a medias. Y vuelvo a decir, para preguntar, ¿cuánto le tocó al Reforma de esos 878.8 millones de pesos en plena pandemia de Influenza AH1N1? ¿Cuánto? No sé, fíjate que, no, ¿cuánto le habrá? Oigan, bueno, adelante. No los veo, queridos compañeros, una disculpa. Tengo la pantalla en negro, pero espero que ustedes me vean bien y la querida audiencia. No sé qué pasó aquí con el teléfono, pero estoy tratando de buscarlo, estoy ahí centrada, espero que sí, estoy más para acá, díganme. Pero no encuentro, querido Rodrigo Alcubilla. Rodrigo, algo ya para cerrar tus comentarios finales, y por favor también dinos tus redes sociales. Ay, gracias Uri, sí me veo. Ya para cerrar este tema. No, pues primero agradecerte la invitación y además celebrar el gusto de compartir el panel con el tocayo, que ya hace mucho no estábamos en un espacio juntos. Y bueno, comentar que lo que está sucediendo con el sector salud, los cambios que se están haciendo, pues forman parte de un esfuerzo global, vaya, completo, holístico, del gobierno de México para regresar lo público a lo público, para revertir esta tendencia privatizadora, para que el Estado garantice y ejecute los derechos humanos de las personas, los derechos sociales, derecho a la salud, etcétera, etcétera. Y que no hay que sorprendernos de que sucedan estas reacciones en los medios corporativos, en las grandes empresas. Y bueno, seguiremos viendo a los actores cada vez más, y mientras más se acerca el 2024, lo vamos a ver más claro, cada vez más radicales, cada vez más claros en sus ataques contra el gobierno. Y es parte de lo que implica la cuarta transformación, esta politización de todos y de todas, que no se había dado, y que es muy sana y muy necesaria. Entonces, pues vamos a seguir. No polarización, politización, como dice el presidente. Politización, claro, que es hacer evidentes los conflictos que ya existían, ¿no? O sea, cuando Andrés Manuel denuncia la mafia del poder, lo que hace es ponerle nombre a un problema que ya estaba. Quien polariza es quien crea el problema, no quien lo denuncia para solucionarlo. Quien lo denuncia para solucionarlo está proponiendo la política, está politizando. Y bueno, en mis redes sociales, en todas estoy como Rodrigo Guillot, en TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Muchas gracias por la invitación, Celsin. Siempre es un gusto estar acá. No, hombre, el placer es nuestro, Rodrigo Guillot, como siempre, por tenerte aquí en México a las dos. Gracias por acompañarnos, te mandamos un fuerte abrazo, Ro. Igualmente, Celsin. Bye, bye. Y bueno, pues ya nos quedamos con mi querido Rodrigo Alcubilla. Ro, para tus comentarios finales. Y nos pasamos a tu sección porque hoy es martes de tecnología de ensamblador. Así es, querida. Pero Ro puede hablar de sus redes sociales al final. Sí, sí, sí. Pues mira, la verdad es que, como dice Tocayo, no tiene por qué sorprendernos lo que hace la derecha porque se han visto muy fuertemente afectados por la reducción del dinero público que recibían. Me eché ahorita rápido una cuenta. Tengo aquí el archivo de comunicación social del 2009, del año de la pandemia. Y, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, digo, tomando en cuenta que Soy Rubledo es el director del instituto, pues le pagó el Reforma, le pagó el Reforma dos millones trece mil ciento cincuenta y tres pesos, ¿no? Si comparas con que el presupuesto de salud es de la cifra que ellos dieron es de ciento cuarenta y tantos millones, es decir, dos millones, pues no es tanto. Pero cuando lo pones a ras de calle, cuando es el mexicano de a pie, el trabajador de la base, el mal llamado clase mediero o agentes de clases socialmente, económicamente bajas, pues decir dos millones de pesos, pues sí, se convierte en mucho dinero para poder atender a los ciudadanos que lo necesitan. Pero el gobierno de Calderón decidió pagárselos al Reforma. Pequeño detalle, ¿no? Y así, si nos echamos un clavado al presupuesto de comunicación social del dos mil nove, que por cierto lo haré en el programa de El Rojo Vivo del próximo domingo, pues ahí vamos a ver de cuánto dinero estábamos hablando. Diego, si Reforma estaba dando un presupuesto de que para salud se destinaban ciento cuarenta y cinco, ciento cuarenta y cinco, cuarenta y cinco mil o ciento cuarenta y cinco millones de pesos. Pues resulta que, perdón, ciento cuarenta y cinco mil millones, sí, aquí lo tengo. Pues repito, decir dos millones pues no es mucho, pero ya cuando lo pones al nivel del ciudadano de a pie, pues sí es mucha lana la que se debería de haber invertido en aquel tiempo que estábamos en contexto de la pandemia H1N1 en dos mil nueve. Entonces, pues, ahora sí que debemos, ahora se va a oír muy frío, pero es que así tiene que ser. El boquete de materia de salud era muy grande, era gigantesco, gigantesco. Y no quiero ni pensar cuánto se gastó en el saxenio de Peña Nieto, que repito, ya lo haré el próximo domingo en el análisis más a profundidad. Pero esa gente prefería gastar en salud, perdón, en publicidad, en imagen, en burocracia dorada y no en salud pública. Ya no hablemos de seguridad, de seguridad o no, ya no hablemos de educación. Entonces, cuando llega el presidente López Obrador y mueve todos estos cimientos, les cambia toda la realidad. ¿Están beneficiando el ciudadano de pie? Sí, pero faltan todavía bastante, porque el boquete era enorme. Ya lo vimos en las entrevistas que estabas haciendo, como la gente se queja de los servicios de salud pública. Y ya concluyo mi comentario. Cuando estudiaba la maestría, salió este tema, lo del servicio de salud pública. Y entonces una compañera de la maestría dijo, yo he ido al IMSS y me han atendido muy bien. Esto estoy hablando del año 2015, gobernaba Peña Nieto. A mí me han atendido muy bien, todo muy bien, la clínica está muy bonita, siempre hay medicamentos. Y le preguntamos, voy a decir la zona de la ciudad, oye, ¿dónde está tu clínica? Aquí cerca, aquí cerca en Lindavista. Y entonces le dijimos, si tomas en cuenta que Lindavista no es una colonia, no es una comunidad de nivel socioeconómico bajo, ¿no? Y le dijo, no, de hecho la gente que vive ahí, pues gana, gana bien, le va bien, la verdad, sí. Ahora, y le dijimos sin afar de criticarla ni atacarla. ¿Tú te imaginas este servicio de salud? Por ejemplo, en Tlapa, Guerrero, en Nicatepeque, Estado de México, te lo imaginas, en Putla, Oaxaca, aquel pueblo mal llamado horroroso y arrabalero. Como lo dijo Jorge Castañeda Gutmann, entonces secretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox, ¿te imaginas ese servicio en esos lugares? Y ya se queda pensando, dicen, no, pues la verdad, y es que es cierto, esas administraciones donde había poder económico, ahí le metían billete para que la gente no se quejara. No, pues mira qué bonita y hay medicamentos, pero pregunta a los que teníamos que ir a clínicas menos agraciadas por el lugar donde estábamos dados de alta ante el Seguro Social o el Issste o la Secretaría de Salud en aquel tiempo Seguro Popular, pues no, la diferencia era del suelo al cielo, totalmente. Y esta administración está tratando a todos por igual. Sí, además no, se está enfocando en estas zonas marginadas, rurales, o sea, yo creo que aquí a la ciudad, o sea, se va a los últimos, digo, es necesario, pero ahorita está atendiendo todavía a los pueblos en donde no había, donde imagínense, si aquí en la Ciudad de México vas aquí a la clínica del IMSS y está horrible, imagínense en estas zonas marginadas, o sea, ahorita el gobierno está enfocándose en los que de veras menos, 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 o sea, si nosotros no tenemos, hay gente que tiene nada. Amén. De ahí es donde se está enfocado, o sea, nosotros estamos en la gloria, pues, que es lo que a veces no entendemos, ¿no? O sea, el presidente cuando dice, primero los pobres, son los pobres, los pobres, 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 no nosotros, que a lo mejor, pues sí, a lo mejor nuestros cinco mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil varitos al mes, siete mil, ¿no? Imagínense, hay gente que no tiene eso. Así es. No tiene eso, o sea, se está yendo a los que más lo necesitan. ¡Todo!